¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cara y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy estoy muy emocionada porque por fin, por fin les traigo este video que ustedes me habían pedido muchísimo estos últimos días que es cómo crear la habitación de Génesis. Y les dije yo, el día que se los muestre, les voy a mostrar cómo hacer esa habitación más una más que tengo en mente hacer y que el día de hoy lo vamos a poner a prueba a ver cómo nos sale porque en realidad no lo he intentado hacer nunca la nueva, pero hoy la voy a hacer junto con ustedes. Pero antes quiero invitarlo a que se suscriban si son nuevos aquí en el canal, me regalen un like y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos, chicos, que en realidad es todos los días. Si YouTube no te avisa algún día de estos, tú pasa por mi canal y vas a encontrar nuevos videos. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrarles la habitación y si se preguntan si aún no se me nota la barriga en el huevo y muchos tenían duda, Carola, ¿es que también estás embarazada en real? No, chicos, no, es el roleplay de mi vida en Avatar World. Solamente real, no real, solamente Génesis. Para los que no sabían, pues sí. Yo tengo una bebé, una niña de tres años, pero no más, ¿ok? Lo demás es solamente el juego. Tranquilos, tranquilitos. Ok, vamos a empezar. Vamos a venirnos por acá. ¿De qué habitación hablas? Dirán algunos. Estás loca. ¿Qué habitación estás hablando? No es una habitación en sí donde Génesis duerme por completo, sino que es donde toma las siestas. Y ustedes se preguntarán, Carola, ¿de qué habitación estás hablando? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, pues es que les estoy hablando de la habitación donde Génesis básicamente toma la siesta porque no duerme ahí por completo. Solamente en el día, chicos, que ya tiene sueño, pues la acuesto ahí y punto. Pero la otra que voy a hacer en un ratito más, esa sí va a ser definitiva su habitación. Ok, ¿de qué habitación hablo? Hablo de esta. Está compuesta solamente por 1, 2, 3, 3 muebles, pero en sí eran 4. No sé dónde dejé el otro, creo que lo moví cuando fui a hacer el reto de 24 horas en la casa del árbol. Les voy a decir cuáles son los muebles que tengo puestos. Básicamente, pues son de paga, pero hay gratis. Así que no te preocupes, puedes hacerlo con los muebles gratis. Para empezar, tengo esta lámpara, ¿vale? Esta lámpara es gratis, la puedes encontrar en la otra casa, en la habitación. Este, tengo esta cuna, que esta cuna creo que es de un pack de Halloween. Si no me equivoco, te venían los marcianos, el pack de marcianos. Y este viene siendo el de cumpleaños para tomarse fotos. Este solamente se utiliza para hacer el fondo. Miren, son las cosas que tengo. Tres cosas. Voy a bajar a Genesis, porque yo tenía uno de estos, pero no es este, es de otra decoración también ahí, ¿ok? La habitación esta pequeña está compuesta por cuatro cosas, que viene siendo este, el fondo, lo abrimos. Solamente lo metemos, lo abrimos y listo. Después ponemos lo que sería la cunita, y ahí está. La lámpara. Ay, bueno, ahorita me estoran estas cosas. A ver, vamos a quitar esto. La lámpara para prenderla, y al final por acá un cojín, pero creo que he dejado muy atrás la cuna. A ver, vamos a ponerla más para atrás, más esto, y el cojín que yo lo meto acá. Ahí está. Porque ahí me puedo sentar yo a leerle algún librito, o incluso Genesis también se puede sentar ahí, como gustes. Y ya pues regreso a su lugar estos muebles. Así es como tengo la habitación de siestas de Genesis. Ojo, estas cositas de fondo, básicamente vienen todos los paquetes, así que en el del año nuevo tienes uno, también en el de navidad. Así que si no encuentras o dices, ay, es que ese es de paga y no lo tengo. Ay, gratis, chicos. Miren, deja ver si los tengo por aquí, porque tengo un desastre en las cosas que no utilizo. ¿Ven? Es un desastre. Pero sé que por algún lugar de estos lo voy a encontrar. Les voy a mostrar cómo hacerlo gratis, ya que como les digo, tengo las cosas de fiesta y de Halloween, de un paquete que se compraba. Ok, no encontré el de navidad, pero no te preocupes, el que sí tengo más o menos a la vista viene siendo el de año nuevo. Es el que vamos a utilizar, ¿ok? Para quitar lo que es de compra. Este, la cuna. Ustedes algunos a lo mejor no han de saber cómo se consigue una cuna. Ahorita les voy a mostrar. Para conseguir una cuna, simplemente tenemos que venir al hospital y en esta sección de aquí vas a poder encontrar una cuna. ¿Cómo la vas a sacar? Solamente vas a entrar a tu editor, vas a crear un bebé pequeño, ¿ok? De los pequeñitos, recién nacidos. Este, por ejemplo. Ponle cualquier boca, cualquier cosa, ponle. La cosa es que se cree el bebé. Y automáticamente te sale una cuna, ¿vieron? Aquí la tenemos. Así que es la cuna que vamos a utilizar para la habitación gratis. Así que vámonos. La lámpara, ¿dónde la puedes encontrar? La puedes encontrar en esta casa. Vas a entrar. Y por este lado de acá, en la ventana, aquí, se encuentra la lámpara azul que yo utilizo para la habitación. Pero pues a mí ya no me aparece porque yo ya la tengo por allá. Que por cierto, me voy a llevar esa para la nueva habitación de Génesis. Así que vamos a llevárnosla también. Tú decides qué lámpara poner. Así que bueno, ya estamos de nuevo por aquí. Voy a sacar mi personaje, la cual es la que trae las cosas. Voy a quitar las cositas. Voy a apagar la lámpara. Voy a quitar esto. Ah, por cierto, se me pasó decirles dónde encontrar este cojín. Este cojín lo encuentras en la sala de estar de la casa donde agarré la lámpara, o sea, de la otra habitación, ¿ok? Voy a poner de fondo esto. Así, ¿vale? Solamente lo abres y listo. Ahorita aparece en blanco y combina porque tenemos nieve. Pero ya que quiten la actualización, se va a ver verde. No te preocupes. Se puede ver como si fuera una alfombra también bonito. Vamos a poner la cuna gratis, ¿vale? Y ahora la lámpara por aquí, que es el mismo problema por los muebles. Aquí la lámpara. Ahí está. Un poquito más para atrás. Ahí. Y vamos a poner el cojín de nuevo. Ahí está. Ahora sí, la habitación es totalmente gratis sin utilizar ningún pack de paga con un fondo del año nuevo y así. Si tú quieres colocar más cosas, pues ya es dependiendo a tu gusto, tu forma de decorar. Tú colocas lo que tú quieras y así te queda esta habitación súper fácil, económica porque no necesitas gastar dinero y así. Pero pues yo lo tenía con cosas de paga. Como les digo, ya depende de cada uno con qué pack lo quieras hacer porque hay más como el de Navidad y otros packs que nos traen ese fondo totalmente gratis. Para la siguiente habitación que quiero hacer, chicos, sí es de paga porque voy a utilizar muebles de paga. Voy a utilizar muebles del pack de bodas. Voy a llevar esto por mientras para irlo haciendo con esto. Y la lámpara nueva que dije que iba a llevar, pues vamos a llevárnosla con otro personaje por aquí. ¿Y qué más me iba a llevar? No recuerdo qué más me iba a llevar. Por el momento solamente estos dos, ¿ok? Nos vamos por acá y vamos a ir al piso número 2 porque les voy a mostrar en qué parte es que yo quiero hacer esta habitación. Ok, la habitación de Génesis la quiero hacer aquí, en este lado. Vamos a ver cómo es que nos queda, cómo podemos acomodar. Para empezar, es que todo, todo, chicos, si quieres borrar un fondo, sí o sí, tiene que ser con estas cosas, ¿ok? Miren, ahí ya borré el sofá de atrás. Podemos colocar la cunita aquí y sin embargo, ahí está, tapamos pues la mesita esa. Que yo no quisiera taparla, quisiera tenerla ahí para acomodar cositas. Así que voy a ver cómo es que acomodo para que no me tape, ¿ok? Vamos a poner primero esto. Creo que a fuerzas ahí está, pero no voy a poder poner esto. ¡Ahí está! Vale, vale, sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. Y también me puedo sentar allí. ¿Me puedo sentar? ¿Estoy sentada o no? No, no estoy sentada, estoy para mirar al bebé, pero tal vez por alguna razón podamos sentarnos por ahí, no lo sé, pero ahí va quedando la cosa. No sé si dejarlo así o tapar el sofá, pero por el momento así vamos a acomodar esta lámpara y también podría utilizar ese sofá como decoración para estar mirando a Génesis, ¿por qué no? Pero bueno, voy a ir por más cositas, por al pack de bodas y también por el mundo. Y ahorita les muestro qué cosas son las que voy a utilizar para poder decorar esta habitación. Lo que sí no sé si dejarle que se mire este sofá, es que no quiero, no quiero que se mire, ahí está. Pero ya no me queda la cuna, ya no me queda la cuna, la cuna me tapa la cuna. Oh, ya quedó, ya quedó así de fácil y sencillo. Y podría acomodar, no lo sé, pues juguetitos por aquí, por acá o más bien cositas de bebé, por ejemplo, pues sus cositas normales como lo es la leche, también un biberón. Y pues lámpara tengo esa o podría poner esta de círculo que también está bonita. En la cama voy a colocar este peluchito. ¡Miren! Es que la habitación nos va a quedar súper bonita, chicos, muy linda. Eso sí, tengo un desastre enorme, enorme, chicos. Pero poco, miren, hasta tengo la comida del perro por aquí. Pero no se preocupen, voy a ir por más cositas y ahorita les voy a decir en dónde he conseguido cada una de ellas y si es de paga o no es de paga. Así que ahorita les muestro cómo me ha quedado la nueva habitación de Génesis. Y bueno, chicos, ¿qué creen? ¿Verdad que les había dicho que les iba a mostrar solamente una manera de, bueno, dos maneras de crear habitaciones? Pues juntando los muebles y todo eso me salió una más, así que son tres, dos habitaciones y una tipo cama sofá más. Así que primero vamos a empezar con esta, ¿vale? He puesto todos estos muebles. Como les digo, el fondo es dependiendo el que tú quieras. Yo ahorita el de abajo, como ya como de este aquí abajo voy a acomodar el de bodas, el fondo de bodas, para quitar ese de año nuevo. Pero es tu decisión. Si tú compras packs, utiliza pues los que quieras. Y si no, utiliza los gratis, que sí hay más de dos o creo que dos solamente, por los paquetes gratis. Creo que en el de Halloween, el de Halloween también tiene un fondo, el de año nuevo y el de navidad. Son tres fondos gratis que tenemos, así que no hay pretexto. Fui a recolectar más cosas de la guardería, por ejemplo, recolecté los champús, vitaminas, los curitas, leche. También en la guardería nueva fui por esto, ¿vale? Fui por esto que es el que sale como soniditos de animalito para relajar al bebé. Y también conseguí pues el libro para contarle cuentos a Genesis cuando vaya a dormir. Así que está muy bonito. Le traje la mochila, le traje unos animalitos y así. Está muy bonito este koala dormilón. Y pues así es como va a dormir Genesis, chicos. Súper, súper a gusto. Miren, ahí le podemos poner el koala de fondo y se mira muy tierno y podemos ponernos en pose para foto, pero se ve como si estuviéramos admirando a nuestro bebé. Miren, como si le estuviéramos haciendo acciones a nuestro bebé. Se mira súper lindo. Miren, miren, qué bonito. Miren, qué tierno, chicos. Me encanta muchísimo. Ahí como que estamos sacando la lengua para divertirlo y así. Esta sería otra habitación que por cierto ya la voy a dejar en definitiva en mi casa porque me ha gustado y pues porque ese espacio de ahí no lo estaba utilizando para nada. Así que ahora pues como ya tengo una habitación ya lo voy a utilizar. El otro que he hecho rápidamente, chicos, que es solamente de sofás es este. Ojo, este sí es de paga. Para este necesitas tener el pack de bodas para poder utilizar estos sofás, ¿ok? Este básicamente no lo puedes hacer si no tienes el pack de bodas que lo debes de comprar. Pero no te preocupes, ya te he mostrado dos habitaciones gratis que puedes sustituir cosas que yo tengo de compra por cosas gratis. Así que no te preocupes. Esta es opcional si algún día te llegas a comprar el pack de bodas, pues esta decoración está bonita. Y pues aquí podemos acostarnos nosotros o simplemente es una sala para ver la televisión con nuestra pequeña, ¿ok? Vamos a poner a Papá Julio por acá también. Sí, vale. Sí se puede sentar y hasta dormir, ¿vale? Nos podemos dormir, chicos. Cuidando a Génesis viendo la televisión. Esta idea también me gustó muchísimo y creo que se mira muy bonita aquí decorada en la habitación. Podríamos poner nomás el sofá donde estamos dormidos, pero puse el otro para que pareciera como una mini cama para la bebé. Así que yo digo que se mira muy bonito. Si tú haces estas decoraciones, mándamela a mis redes sociales que te las dejo abajo para yo poder ver cómo es que te han salido de lindas, porque yo sé que te van a salir perfectas. Así que bueno, ya tenemos las tres básicamente camas, se podría decir habitaciones. Esta es una, chicos. Esta es la segunda que por cierto, ya desacomodé esa cosa de ahí. Y la tercera, voy a ver si no me desaparece la cama. Es un problema ese. Es un bug por tener tantos muebles en la casa. Ahí ya llevamos dos y esta sería la tercera que, como les digo, por ahorita está con cosas gratis. Luego la voy a acomodar porque me gustan otros fondos más coloridos. Si este es muy gris, puedes utilizar el de Navidad o el de Halloween y tiene más colores que el de Año Nuevo. El de Año Nuevo es muy gris, así que no optaría yo por utilizarlo, pero si no tengo más opciones, si no tengo packs, está perfectísimo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado bastante este video. Si es así, suscríbanse y dejen muchos likes si quieren que próximamente... ¡Ay, mi bebé! Si quieren que próximamente les muestre más trucos, más hats o más decoraciones en la casa. Dime en los comentarios si quieres que te enseñe otra forma que te haya gustado en mi casa y lo voy a hacer. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!